Tras su participación en el Mundial Qatar 2022, el astro portugués regresó a la ciudad deportiva del Real Madrid para mantenerse bien físicamente de cara al próximo año. Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención de la prensa internacional por su regreso a la que fue su casa durante nueve años. La estrella portugués se presentó este miércoles en las instalaciones del Real Madrid para entrenar en solitario y mantenerse mejor físicamente, mientras busca equipo para el próximo año. De acuerdo al medio relevo, el delantero se ejercitó de manera particular en un campo de la ciudad deportiva de Valdebebas. Estuvo acompañado de un entrenador personal y de su hijo mayor. Sin embargo, alguna especulación inicial rebotó en todos los medios internacionales, el paso de Cristiano por la Casa Blanca no supone una posible vuelta al club en el que conquistó cuatro Champions League, puesto que solo fue una visita de entrenamiento para el goleador portugués. Luego de su desvinculación del Manchester United, el artillero lusitano de 37 años actualmente es jugador libre, por lo que aguarda las ofertas que pueda recibir para firmar por su próximo club. Encuentra más noticias en tendencia en las redes de Estudio 92, primeros en tu música.